Con motivo de la operación especial del Pilar 2010, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas especiales para mejorar la seguridad vial. Desde las 15 horas de hoy viernes 8 hasta las 24 del martes 12 de octubre se va a intensificar la vigilancia de la Guardia Civil en aquellas carreteras en las que se prevé una mayor afluencia de vehículos. Con el fin de facilitar la circulación, se van a paralizar todas las obras que están realizándose en la Red de Interés General del Estado. En esta operación especial no existe en nuestra provincia ninguna restricción a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de peso máximo autorizado. No obstante, la Guardia Civil podrá inmovilizar temporalmente estos vehículos si las circunstancias lo aconsejan.